Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy como estás viendo te voy a explicar cuánta experiencia, cuántos niveles puedes subir en un día, en 24 horas, así que vamos a verlo. Y para empezar, muy rápidamente, Samuel, 24 horas, yo tengo que dormir, tú me entiendes, el periodo en el que se duerme no cuenta, así que vamos a tener en cuenta varios factores para contar todo esto. Para ello vamos a tener en cuenta nuestros tickets que tenemos aquí abajo, los 3 de 3 tickets y que irán apareciendo nuevos cada 3 horas, eso es el factor número 1. En segundo lugar, tenemos los regalos de la tienda gratis, que aquí lo tenemos, que nos darán entre 1 y 3 unidades gratuitas cada día. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos las recompensas semanales gratuitas, es decir, las misiones que tenemos que ir cumpliendo diariamente para conseguir los diferentes premios. En este caso tenemos un cofre especial, cada 2 días nos van a dar un cofre como estáis viendo, cofre especial, cofre épico, cofre normal y cofre épico. Ahora, ¿todo esto a qué equivale? Te lo repito y hagamos un recuento. Tenemos 3 tickets para empezar el día y nos aparecerá un ticket nuevo cada 3 horas, eso quiere decir que si dormimos nuestras 8 horitas diarias, tenemos 16 horitas restantes que nos van a ir dando tickets. En esas 16 horas nos van a dar un total de 5 tickets extra gratis. ¿Esto a qué se traduce? Bueno, si tenemos 3 tickets aquí más 5 son 8 tickets gratuitos gratis. Esto nos va a permitir, junto al personaje gratuito, hacer un monto total de experiencia, el cual vamos a calcular en breves segundos. Para ello, como estáis viendo, estoy en 1980 puntos de experiencia de 2100, por lo tanto, podremos sumarlo bastante bien. Para ello, no tengo ningún personaje para asumir y esto también va a afectar en cuántos personajes tengamos en la squad. Pero empecemos canjeando nuestro personaje gratuito, que han sido 2 Greg BB, que a mí no me ha dado la posibilidad de subir personaje. Por lo tanto, vamos a echar 3 partidas y vamos a calcular cuántos personajes nos dan al final del vídeo y así podemos hacer una suma, una cuantía total de cuántos puntos de niveles y experiencia podemos tener. Samuel, ¿pero para ello te vas a poner a jugar? Hombre, yo quiero demostrarlo bien y además lo vamos a demostrar en el peor modo de juego jamás existente, que es Batallita. Ya me dijisteis el otro día que Batallita no es que os haga especial ilusión, la verdad. Y yo lo entiendo, os lo puedo asegurar que lo entiendo. Yo creo que Batallita ha sido creado para gente que no quiere tener amigos, que le da igual la vida. No sabría cómo definirlo, la verdad. Pero creo que realmente se puede conseguir bastante experiencia diaria para subir de nivel. Es verdad que nos han salido ciertos modos de juego que nos pueden afectar más o menos. Pero el último punto que, bueno, no te he explicado y que seguramente te estaré explicando ahora para ver si realmente has venido al minuto 3-4 del vídeo, es que también se va a ver muy afectada la racha de victorias que tengamos. Y me dirás, ¿cómo Samuel? Hombre, tengamos en cuenta que si nuestra racha de victorias es pequeña, pues claramente no nos van a dar tantos premios, tantas recompensas, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos contando con una racha de victorias bastante grande. No te voy a engañar, madre mía, una bruja. Qué alegría, qué alboroto. Otro perrito piloto, como se suele decir por aquí. Bien, en todo este modo de juego, que la verdad estoy flipando... Uy, 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 vamos a pillar el hechizo corazón, vamos a pillar un Greg, porque Greg da bastante... Bueno, este señor ha pillado buenas cositas. Oye, quedan dos días para el global, parando un segundito con la temática del vídeo. ¿Tenéis ganas? Contadme en los comentarios quién tiene ya acceso al juego, quién no, quién va a empezar desde cero, desde minuto uno, su nueva travesía. Hostia, pero y este Kaiju que ha salido de la nada en forma de... me quiere meter una paliza y me la puede meter, ¿eh? La suerte es que tengo, pues, dos unidades aquí haciendo... bueno, dos unidades. Dos NPCs haciendo de... de torres y no tengo oro suficiente. Bueno, la verdad, de verdad, el modo batallita... el modo batallita está hecho para... para gente que no quiere tener amigos, os lo digo. Pero, gente que sí se deja cosas aquí... y claro, no seremos nosotros mal educados y no lo... no lo iremos a pillar, ¿no? Voy a pillar el hechizo de daño, que yo creo que es muy, muy bueno. Y aunque me he dejado ahí varios cañones, yo creo que vamos muy bien para hacer nuestra primera partida del día y poder demostraros lo efectivo que es el subir de nivel de esta forma. Por supuesto, si tienes oro, ahora después lo veremos, también favorece, que eso es algo que tampoco he dicho en el vídeo para que al final del vídeo, pues, tengamos bastante de lo que hablar, ¿no? Samuel, ¿qué cabrón? Ya lo sé, ya lo sé, pero de eso va la... Eh, 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 pero, 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 pero bueno, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Hostia, que están fusionados! Están fusionados, no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo. No me había dado cuenta de que estaban fusionados y eso es un problema. Es mío, es mío, por no haberme fijado. Pero bueno, seguimos, terceros. Uy, he dicho, me han desaparecido todos los personajes, pero no. A ver, ¿me pueden dar algo? Pregunto. No me pueden dar nada, ¿no? Vale, perfecto. Eh, claramente tenemos algunos problemas de logística por aquí, porque tenemos los personajes a media, media unidad de vida. Entonces, yo como no me quiero enfrentar a ninguno de ellos, vamos a pillar un cofre pico por aquí, que nos va a dar un Rey Royal en este modo. Creo que puede ser cuanto menos curioso. Vamos a farmear esta unidad de aquí, que nos va a dar el oro suficiente para abrir otro cofre por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy, Masi, Masi, Masi que nos quiere destruir, pero yo no lo voy a permitir. Vamos cuartos, vamos cuartas unidades. Vamos quintos, me voy a tener que poner en serio ya, eh. Me voy a tener que poner en serio ya y esto no me hace especialmente ilusión. Cuartos de nuevo. Voy a soltar una bomba, hechizo este de aquí. Rayo por si las moscas de Trotskis. Vamos cuartos, yo creo que cuartos en batallita es un pedazo de recompensa, eh, ya te digo. Vale, primer cofre. Fijaros, nuestra racha de victoria actualmente es de unas 14 partidas, no está nada mal. 14 partidas equivale a un cofre ahora de 6 oportunidades de abrir, que esto nos debería dar alrededor de unas 6, 4 unidades mínimo. 4 unidades, aquí tenemos a Pam, perfecto, maravilloso. Y jugamos, vamos, jugamos, jugamos la segunda partida, si esto no lo permite, para sumar de nuevo puntos de cofre y hacer el cálculo de cuántos personajes nos pueden salir. Monstruos de compañía. Bueno, cuanto menos, cuanto menos curioso, la verdad. Vamos a pillar un bo, que creo que en este modo es muy bueno. Y encima nos sale el oro, es decir, mejor que mejor que mejor. Y vamos a farmear todo lo posible y todo lo rápido que podamos. La verdad que tener un, una unidad de estas, eh, es bastante, eh, bastante duro al principio, ¿no? Mira, un montapuerquitos, que aquí nuestro amigo Infi dice que tener al montapuerquitos al principio de la partida es realmente, es realmente efectivo. Así que, vamos a pillar un segundo bo. Bueno, y este señor, y este señor que ha salido de la nada, que ha venido a destruir nuestros sueños, que está ahí con Mavis. Peleando duramente, ¿vale? Tenemos un bo evolucionadísimo, perfecto, qué rico nudo es esto. Bueno, el señor ha venido con su Mavis, ha cogido sus cosas y se ha ido. Así que no seré yo quien para juzgar su método de juego. Voy a pillar un matón que tiene bastante vida, no es que sea mi unidad favorita ni muchísimo menos. Pero, eh, creo que está bastante completita. El señor Eulogy, este tiene muchas unidades pequeñitas. Estoy fascinadísimo. A ver si nos puede salir otro montapuerquitos. Y nos sale un primo, perfecto. El primo, qué ilusión me hace. No nos están saliendo farmers, porque se nota que el juego nos quiere complicar la experiencia. Para que sea un poquitín, solo un poquitín más difícil ganar. Pero no pasa nada. Nuestro objetivo de hoy, a ver, es ganar para poder conseguir mayor cantidad de recompensas posible. Eh, brother, qué está pasando aquí, eh. Vamos a huir con bastante miedo, porque el hechizo de curación no hace nada. Vamos a ver si podemos... Mira, farmear a este tío puede ser bastante clave. No tenemos unidades de daño, como he podido ver ahora. Lo bueno... Vale, montapuerquitos me viene... Me viene de locos, porque si no lo teníamos complicado para venirnos al centro. ¿Cuál es el único problema? Unidades de daño. Tenemos menos cinco. Pero menos cinco es literal. Entonces, cuidadito por aquí. Nosotros somos conscientes... Mira, esto está muy bien. Poder cazar a estas unidades aquí me pone extremadamente feliz. Porque nuestro boh hace mucho daño. Pero, pero, mátalo. Perfectísimo. Eh, uno cuarenta y siete. Ya tenemos cofres dorados. A ver si nos puedes dar algo... Una chica tanque. ¡Oh, my God! Bueno, a ver. Podría haber pillado un matón grande. O pillo un super tanque, Megazor, cuarenta y cinco. Que nos ayuda a farmear. Eh, sigo siendo séptimo. No estoy entendiendo nada. Pero estoy flipando, eh. Estoy flipando. Mira las unidades peleándose entre ellas. Perfecto. Que se peleen por mí. Yo me pongo muy feliz y muy contento. Uno veintitrés. ¡Hostia! Eh, no sé si podemos todavía enfrentarnos a nadie porque somos débiles, pero débiles. Octavo puesto. Yo empiezo a tener algo de miedo. Eh, vamos a pillar un primo. Voy a pillar el hechizo de reducción. Y bueno, Samulima Limón me ha asustado unas unidades de segundo. A ver si... Mira, Clara. Clara. Claramente como suena. Voy a... El hechizo aquí. El hechizo aquí es clave. Tenemos un rayito. Tenemos un rayito. Perfecto. 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 Vamos, Clara. Lo siento, Clara. Había que hacerlo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Perfecto. Cuarto puesto de algún lugar ha salido. Yo no seré quien lo dude. No seré quien yo dude de tu palabra. Tenemos un tanquecito aquí. Perfecto. Un rey royal que nos puede ayudar. Un rey royal que aunque no es una unidad extremadamente fuerte. Fijaros, con todo lo que tenemos aquí nos metemos en un tercer puesto. Un mortis que, la verdad, un mortis es realmente interesante. Aquí vamos a seguir pillando gemitas. Vamos a seguir pillando unidades. Y nos estamos quedando con este área como si fuera nuestra. Una max. Perfecto. Perfecto. Pero bueno, se han llevado las últimas gemas. No pasa nada. Lo importante es participar. Y que no nos quiten nuestro tercer puesto. Que hemos luchado bastante bien. Y que el enemigo al final no ha querido enfrentarse a nosotros. Así que, segundo, segundo cofrecito del día. Bien. Vamos a ver qué nos toca. Bueno, los NPCs bailando. Y ahora deberían darnos un cofrecito un pelín mejor. Un poquito. Dos unidades. Tres, cuatro. Es un cofre grande. ¿Ves? Ya tenemos aquí seis unidades. Clavao. Joder. Vale. Seis unidades. De momento, todo normal y todo corriente. Y vamos a la última partida del día. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. La verdad, porque están siendo partidos bastante decentes. Y que me están dando unidades perfectas para sacar una media. Y nos sale anillo de poder. Venga, dame un montapuercos para empezar. Y chillo. Bueno, me da un bárbaro. Perfecto. Justamente lo que no quería. A ver, en anillos de poder el anillo sale al principio. Y siempre hay algún jugador, como yo, que quiere ir a por el anillo. Pero somos conscientes de que iría por el anillo al principio. No es una buena idea. Mirad, Martín ya ha ido a por él. Y tenemos al mercader. El cual me habéis dicho que... Que bueno, que está muy fuerte. Que lo tengo que probar otra vez. ¡Hostia! Escabroscus va con duende, eh. Escabroscus va con duende y no le teme a la muerte. Bueno, yo respeto a Escabroscus. Así que lo vamos a dejar... Mira, un maguito. Perfecto. El hechizo de rayo va a ser nuestra baza. ¿Vale, chicos? Porque ahora mismo Escabroscus va fuerte. Entonces, yo voy a farmear muy tranquilamente como el que no quiere la cosa. Porque además podemos tener dos unidades de hechizo. Y eso es algo muy positivo para nosotros. Vale, una Penny también es muy buena. Y tenemos un equipo de hacer daño, ¿vale? Bonocultural. Bueno, Bonocultural. Tu nombre me fascina cuanto menos. Bonocultural se va al lobby. Perfecto. Porque Bonocultural es una persona que no tiene pinta de ser persona. Ya tenemos que aprovecharnos de ello. Y yo sigo pensando. Sigo pensando. Vale, cojo las gemitas. Que no se me vayan. Que ya me decís en los comentarios. Samuel, minuto 31,14. Te has dejado una unidad de gema en la esquina inferior derecha. Mira, ¿cómo te atreves? Mi madre está llorando en una esquina. Y yo, ¿pero qué ha pasado? Vale, vamos a por las cositas de Penny. Cosa importante. Y tú dirás, Samuel, las cositas de Penny. Sé que a veces me expreso... ¡Werti! ¡Werti! ¡Qué grande el nombre, ¿no? ¡Werti! Acaba de aparecer un anillo. No le temo a nada. No le temo a nada. Vale. Otro rayito por aquí. Otro rayito por acá. Mercader. Mira, yo voy a ir por aquí como el que no quiere la cosa. Tú déjame vivir. Cojo mis gemitas. Y ahora deberíamos empezar a plantearnos... Escúchame, brother. Y este mini golpe que me ha dado el tío como diciendo... Este es mi territorio. Y te vas. Vale. Yo voy a seguir farmeando. Digo últimamente muchos vales. Porque pienso mi estrategia para mí. Y no pienso el resto de cosas, ¿no? Y creo que está regular. Está regular eso. Bueno, se acabó el decir vale. ¿Vale? Pues eso. Ahora voy a decir... A, B. Seguro que alguno de ustedes conoce el... El memardo. Y... Vale. Ahí... Voy a dejar de decir... Vale. Alzo, Samuel. Al microsegundo. Vale. 29 segundos. 29 segunditos. Bien riconudos. Que necesito... Controlar. Si queremos esas... Esas premiaciones. Que van a aparecer en breves. El rayo yo creo que nos conviene mejor aquí por el tema del daño itsofacto. Abrir aquí nos conviene itsofacto 2. El premio gordo nos conviene. 6 segundos. 5, 4, 3, 2... Suelto el rayo para poder pillar esto de aquí. Perfecto. Suelto un cañón aquí. Y ya veréis por qué. Voy a farmear tranquilísimamente ahora. Porque el mapa del tesoro está a mi derecha. Uy, no me ha dado tiempo a esquivarlo del todo. Pero no pasa nada. Lo importante es participar. Las gemitas del mercader. Yo me activo una furia de intimidación. Porque acabo de ver un hechizo aquí tirado. Voy a pillar una guerrera curandera que me hace extremadamente feliz. Suelto una olla. Porque las ollas pues también dan felicidad. Tengo un buen ejército aquí para cubrirme. Tengo un tronquito. A ver si puedo pillar el... Acaba de aparecer un anillo. Voy cuarto. Me da igual. Yo quiero mi tesoro. Mi tesoro. 20 segundos. Eso es. Pillamos una llave gratuita. Pillamos esto por aquí. Tercer lugar. Tercer lugar. Que no me duele. Otra vez cojo al rey royal. Soy despreciable. Soy despreciable. Soy totalmente consciente. Vamos. Pum, pum, pum. Perfecto. Estamos oliendo aquí un poquito al rival. Le quitamos. Le quitamos. ¡Oh, primer lugar! Primer lugar porque le quitamos las unidades de anillo. ¡Ave! Perfecto. Perfecto, perfecto. 304 gemas. En el último segundo, gente. Hay que saber. Hay que saber cuándo hacer. ¡Uh! Golpecito. Bien. 504 gemas. Y ahora se viene. Espero que estéis preparados para la matemática. Para las ciencias. Un cofre común súper grande. Maravilloso. Increíble. 8. 8, Greg. 8 unidades de Greg. ¡Qué auténtica locura! Bien. Vamos. Bueno, la verdad que esta misión está un poquito bugueada. No sé si os habéis dado cuenta. Termino una batalla con al menos 200 gemas. Yo en la anterior con 500. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Bien. Vamos a calcular. Vamos a calcular cuánta experiencia hemos podido acumular. Y tú dirás, Samuel, pues solo, solo una, ¿no? Es decir, una unidad. Y yo te digo, no. No porque hemos utilizado tres unidades de tickets. Tres. Usualmente las recompensas nos suelen dar orito y el cofrecito este de aquí. Este rico cofrecito que también nos da unidades. Así que es la hora de aplicar las matemáticas. Voy a cambiar un segundo de cámara aquí y te voy a indicar todo en pantalla. De momento, en tres partidas, hemos obtenido 18 unidades. 18 unidades en una media de tres partidas. Es decir, unas seis unidades por partida. Número arriba, número abajo y depende de tu racha. Eso quiere decir que con los nueve tickets gratuitos diarios mínimos que puedes jugar, te puedes sacar 54 unidades aproximadamente. 54 unidades aproximadamente equivale a 540 puntos de experiencia. Es decir, cinco subidas de nivel de personaje. A eso hay que sumarle el regalo gratuito que serán unos dos, tres unidades. Es decir, nos vamos a 56, 57. Y si cumplimos usualmente nuestras misiones, nos suelen dar bastante cantidad de oro o algún cofre gratis. Vamos a poner que completes la misión del día que te da otro cofre especial gratuito. Esto te va a dar aproximadamente otras 4 o 6 unidades, a lo que equivale unas 60 unidades diarias. En total, estamos hablando de unos 600 puntos de experiencia gratuitamente al día, solo por jugar y ganar tus partidas. De nuevo, recuerdo que todo esto va a depender de la racha de victoria que lleves, la recompensa de la misión semanal, pero a grosso resumen hablamos de 600 puntos de experiencia gratuito. Si ya metes tickets con oro, al menos 3 tickets de oro al día, pues ya esto se te puede multiplicar casi a 80 personajes al día. Es decir, bastantes, bastantes. No nos vamos a engañar que son bastantes. Así que, dime qué opinas, si crees que los cálculos te cuadran, si subes más al día o subes menos. Y chicos, como habéis visto, yo estoy nivel 85. Me quedan 37.000 de oro, con lo que voy a viciar muchísimo el día de hoy para subir mañana a Liga Squad. Así que dicho esto, nos vemos mañana, antes del global, en el siguiente vídeo. Bye, bye.